¿Qué onda banda de Army2Game? El día de hoy venimos con un nuevo vídeo y sobre preguntas que me han hecho sobre cómo se puede ganar más en tu sala de videojuegos sin necesidad exactamente de la renta de videojuegos por lo cual está muy bajo por el tema de pandemia. Muchos están diciendo es que las abritas o los productos es lo que más se le gana y no es cierto, esa madre en todos mis vídeos yo se los he dicho, casi no se le gana se le gana 2 pesos, 3 pesos, mucho 5 pesos por producto, igual en las bebidas se le gana muy poco y otros me están diciendo no, es que lo que se le gana son los accesorios y que compras y esto nunca pierde valor no es cierto, pierde valor porque cada vez las tecnologías son más nuevas y entre más se me quede y más empolvado va a llegar un momento en que ya no me van a servir. Por ejemplo, los cargadores normales, los cargadores de micro USB ya se van a descontinuar porque ya todos los celulares nuevos están llegando con entrada tipo C entonces cuando decí, yo no los llego a vender a tiempo y llega un momento en que nadie los use que ahorita se siguen usando y hay mucho mercado todavía, pero en algún momento lo van a dejar de usar todo esto se me va a echar a perder, no sé si me estoy dando a entender entonces en verdad no es esto, no inviertan tanto dinero en ese tipo de cosas porque al final es un dinero que se va a quedar congelado y tal vez se nos eche a perder el verdadero lugar donde podemos sacarle o exprimirle más dinero a nuestras salas de videojuegos son a dos factores, uno, lo que son las copias e impresiones las copias e impresiones son muy muy buenas, la verdad no necesitas tener conocimiento absolutamente de nada para poder utilizar una impresora y es a lo que le puede sacar mucho recurso igual tengo otra impresora por aquí abajito que ya no tiene este de tinta pero realmente le puedes sacar mucho recurso y lo tercero sería bajo tus conocimientos ¿qué sabes hacer? ¿sabes reparar celulares? no, entra un curso ¿sabes sobre computadoras? perfecto, ponte a arreglar computadoras puedes imprimir SCURS, actas de nacimiento, al menos aquí en México lo podemos hacer y generar una ganancia y en mi caso saben de que yo soy técnico informático en la preparatoria de bachillerato yo estudié informática y soy técnico informático entonces yo aquí en mi sala de videojuegos yo me dedico también a arreglar computadoras en este caso, ahorita me llegó muy buena chamba me he llegado en tres computadoras en el video pasado les enseñé una nada más ahora tengo tres computadoras trabajando ventajas, es un negocio lo cual es muy redituable y se le gana muy bien y solamente tienes que usar tus manos limpieza, tus servicios, desarmadores limpiada, acomodal, volver a reconectar y actualizar información que solo bajas de la red es muy económico, es muy barato pero si tienes que saber sobre el tema si no vas a echar a perder un equipo y va a valer cacahuate puedes entrar a cursos si sabes algo en el bachillerato si estudiaste algunos de sus temas pues es muy importante los estudios no salgan de las escuelas pónganse a estudiar porque esto es lo que los va a alimentar más adelante si yo no hubiera estudiado esto realmente ahorita no estuviera ganando lo de estas máquinas de cada máquina yo ahorita le estoy haciendo mantenimiento a dos a una le cambiamos el discuro le estamos volviendo a formatear e instalar programas a otras me pidieron otros programas más que nada el CAD que es el que utilizan los arquitectos instalárselas otro es cambio de tarjeta de RAM porque una ya se ha hecho a perder y luego es RR2 entonces todo un despapalle estas chambas no llegan todos los días por eso no es algo seguro es un dinero extra solamente es un extra porque no todos los días me llegan ese trabajo la última computadora que arreglé ya tiene más del mes y ahorita lo bueno que me llegaron fuera coincidencia me llegaron sus tres al mismo tiempo tenemos esta de este lado que es una ya computadora muy viejita esta prácticamente nada más fue limpieza mantenimiento y la RAM ya no le servían se las vamos a cambiar costó trabajo conseguir las R este conseguir las DDR2 porque ya son algo anticuadas aquí tenemos esta que es DDR3 esta solamente fue por mantenimiento y esta es a que le vamos a instalar el CAD un nuevo programa prácticamente por mantenimiento y esto se va a cobrar como 600 pesos de esto se va a cobrar aproximadamente unos igual unos 600, 500 pesos y esta es la que más trabajo me asaborando porque hay que cambiarle lo que es el disco 1 volver a instalarle lo que es el Windows 10 que incluso esta es una de 32 bits y estoy viendo si la vuelvo a regresar a Windows 7 porque el Windows 10 si lo corre todo bien pero cuando le empezamos a instalar los programas empieza a desacelerar y la RAM que trae es de 2 yo al cliente le dije quieres que te instale otras 2 para que sean 4 es de 32 bits no puedo meterle más de 4 GB pero el cliente dice que con 2 es suficiente porque eso quiere entonces al final de cuentas es lo que el cliente quiera no lo que yo quiera pero a esto se le está ganando aproximadamente del disco 1 nada más se le ganó unos 400 pesos más el mantenimiento son unos 350 más el servicio completo instalación y todo prácticamente son como unos 800 pesos que se va a cobrar de este servicio y en un solo día nos ganamos más de 1500 a 2000 pesos sin invertirle nada literalmente sin invertirle nada más que 2 3 asexuales que se te iban comprando pero esto es gracias a los conocimientos que tenemos y que podemos aplicar en nuestras salas de videojuegos aquí mismo puedes poner publicidad allá afuera que reparas computadoras que reparas celulares hay unos que se meten ya a los controles si tú quieres reparar controles para tu sala de videojuegos bueno puedes meter de acusos capacitaciones no es algo muy complicado la verdad no es mi área yo no arreglo controles yo se los mando al Mike para que él me los arregle él es su área esa parte yo me encargo más de esto y de mantenimiento de consolas yo a estas si les doy mantenimiento cambio de pasta térmica desempolvaera cambio de disco 1 tal vez etc etc pero hasta ahí nada más todo lo que tenga que ver con técnico ya lo que es soldar o lo que es electrónico igual ahí no me meto si se echa perdón de tarjeta y hay que cambiarle circuitos o otras cosas yo le digo sabes que lleva al otro lado o lo cambiamos a una pieza nueva porque yo la neta de esto no sé entonces son opciones que pueden ir tomando para poder generar más ingresos en sus salas de videojuegos arreglar computadoras celulares controles xbox mantenimientos impresiones igual en el tema de la comida pues igual se le gana muy bien yo las maruchas les gano muy bien eso siempre me lo están pidiendo todos los días me están pidiendo maruchas las bebidas no se les gana mucho pero lo tienes que tener sí o sí si quieres que te consuman muchos alimentos tienes que tener a fuerza las bebidas si no va a ser casi no te van a estar consumiendo alimentos porque si comen a huevos tienen que tomar repito todo lo que es la mercancía como de barcel o como la de sabritas la ganancia es poca relativamente es poca yo si vendo todo esto puedo vender que serán unos cinco mil pesos pero en verdad esos cinco mil solamente a mi bolsa me voy a meter como ochocientos o setecientos pesos y todo lo demás se lo voy a dar y esa grita es para volver a rellenar de cosas entonces la ganancia es muy mínima vuelvo a repetir a todo esto realmente pues si se le gana a esto se tiene un buen margen de ganancia todo lo que tengo aquí prácticamente cada producto le gano más de cincuenta pesos a los audífonos cargadores a los de Xbox las baterías de Xbox pero ahí se queda y hasta que no se venda pues mi dinero ahí está congelado y pues yo no como aire no tomo este de aire yo tengo que comer comida entonces tengo que venderlo tengo que buscar la forma de poder venderlo se publica en redes sociales se publica en Facebook se buscan otras maneras de vender pero recuerden si estás haciendo esto estás atendiendo acá estás acá estás por allá y luego también tener esto no tenemos o nos podemos partir en mil para poder hacer todo de golpe entonces enfócate un poquito más en lo que quieres vender o en lo que mejor te resulte y recuerda qué es lo que hayas aprendido anteriormente qué es lo que sabes hacer y si de plano no sabes hacer absolutamente nada ponte a buscar cursos en internet pueden aprender bastantes cosas en videos de YouTube pueden aprender a reparar computadoras bueno a cambiarle piezas porque en verdad no es reparar lo que están haciendo es cambiarles piezas y verificar cuáles son los errores y cómo lo pueden solucionar mantenimiento de controles mantenimiento de consolas etc etc todo eso lo pueden encontrar en internet y ahí pueden ir aprendiendo para tener más este más servicios en sus salas de videojuegos así que chavos estudien y si no saben no tienen algo para empezar a practicar si tienen una computadora vieja o compren ustedes una computadora de mil pesos y pónganse a practicar o sea si la echan a perder al final de cuentas es de ustedes mejor echen a perder lo de ustedes que echar a perder lo de algún cliente o la de una persona ajena y al rato lo tengamos que pagar y no sea una computadora de mil pesos sea una computadora de diez mil o de quince mil pesos igual sus controles aprenda yo aprendí a darle limpieza mantenimiento y todo a mis propios controles agarré los más viejitos los más feitos y esos son los que empecé a reparar a desarmar si tú no sabes cómo desarmarlas yo tengo un video aquí en la descripción pero no en la descripción tengo un video aquí en el canal donde estamos dándole mantenimiento y control si tú no sabes cómo desarmar las consolas yo tengo un video donde le estamos dando mantenimiento a una de las consolas la Xbox One Fat la que está de este lado para que puedas ver cómo se hace cada movimiento el servicio cómo se vuelve a armar y cómo con eso podemos seguir ganando un extra en nuestras salas de videojuegos sin más bandita me paso a despedir muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por estar al pendiente nos vemos en un próximo video recuerda que me puedes seguir en mi canal de Army to War ahí estoy haciendo directos todos los días a partir de las 10 de la noche para contestar cualquier pregunta que tengas y sin más nos estamos viendo hasta la próxima bye bye Adiós.